Y nos toca dejar Lima, tenemos que ir de inmediato hasta Trujillo, en el norte está nuestro compañero Arturo Gutarra a esta hora del día con información en vivo, porque el protagonista de las mesas en esta Semana Santa es el pescado. Así que Arturo, nos vas a hacer un recorrido, ¿en qué mercado te encuentras? Adelante. Gracias a mí la clase por el paso de información del terminal pesquero de Trujillo, donde podemos ver que en estos momentos los trujillanos vienen ya a hacer la compra del pescado, ¿no? Para estas fiestas de Semana Santa podemos ver en imágenes el pescado, ¿no? Con lo que es el perico, otra variedad de tipos de pescados que se puede ofrecer aquí en este terminal. Y vamos a conversar con el administrador Oscar Velázquez para que nos pueda brindar un poco más de detalles, respecto a cómo van las ventas y sobre todo el cómo está trabajando aquí en el terminal pesquero. Amigo Oscar, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias. Coméntanos, en esta oportunidad se está dando la venta, el pescado, ¿qué tipos de variedades vamos a encontrar aquí en el terminal pesquero? Tenemos diferentes tipos de variedad. Tenemos pescado blanco, suco, ojo de uva, corvina, cola amarilla. Diferentes variedades tenemos para esta Semana Santa. Claro, en estos momentos las ventas están creciendo, bueno, en estas fechas. Sí, hoy se esperaba de que el público de acá de Trujillo se acercara pues a nuestro terminal. Esperábamos unas 3.000 personas. Ya el día de ayer, a comparación del día de hoy, ha incrementado un poco. Esperemos que el día de mañana, de ser jueves santo, se acerque más público a la compra del producto de acá del pescado del terminal. Claro, amigo. Muchas gracias. Bien, vamos a seguir ahora conversando con las personas quienes se encuentran aquí comprándonos su pescado, Claudia, Pamela, quienes vienen a hacer sus compras, al menos por esta Semana Santa que podemos ver en estos días. Caballero, buenos días. Estamos en vivo para Panamericana. Está comprando su pescadito ya para esta ficha de Semana Santa. Así es. Claro. ¿Qué está comprando en estos dos brindos? ¿Qué te está llevando para la casa? Ojo de uva. Ojo de uva, correcto. Correcto. Bueno, como podemos ver aquí, también, cómo se están vendiendo estos pescados, Pamela. Vamos a empezar ahora con unos comerciantes quienes ofrecen estos nejísimos pescados para poder que nos brinden un poco más de detalles, ¿no? Arturo. Sí, Pamela. ¿Hay algún plato especial que en Trujillo se prepare esta Semana Santa? Sí, lo que prepara obviamente es el pescado frito aquí en la ciudad. Es bastante consumido, ¿no? Justo lo que viene a ser, por eso los trujianos vienen mucho, ¿no? A comprar acá estos pescados, ¿no? El pescado frito es el plato, digamos, preferido para todos. Y el pescado fresco también para el ceviche, ¿no? Para esta Semana Santa. Quienes de Trujillo ya nos vienen a consumir. Vamos a conversar, Eli, con unas cosas como Claudia, Pamela, con unos clientes. Digo, buenos días. En este momento... Bueno, esto lo están haciendo los pagos. Vamos a comenzar ahora con el caballero. Caballero, ¿a cuánto? Caballero, buenos días. Se está haciendo en estos momentos ya la compra, la venta del pescado. ¿Cuál la venta aquí es? Tranquila, está tranquila la venta. No, está igual si todos los días. No, no ha aumentado mucho. Arturo. Sí, escúchame. Y dinos, ¿han entrado especies nuevas debido a los cambios en el mar? Sí, vamos a empezar ahora con el encargado. ¿Han entrado algunas especies nuevas aquí en el terminal por este cambio del mar que ha habido? No, se mantiene la misma especie, el tollo azul, la espada. La espada es la que está entrando ahorita por el tema de que ya empieza su producción, pues su pez. La espada es la que ha entrado nueva, que es el pescado grande que ustedes ven allá atrás. Esa es la espada, ¿no? Sí. Correcto. Bueno, vamos a ver aquí en imágenes, Claudia, Pamela, esa es la espada, ¿verdad? Sí, esa. ¿Para qué tipo de pedido se puede servir? Esa sirve para todo, ceviche, apanado, frito. ¿Qué peces? Sí, sirve para todo ese tipo de especies. Claro. Y así es como podemos conversar aquí, Pamela, Claudia, cómo es que se están dando las ventas, ¿no? Vamos a ver aquí en imágenes, cómo se está ya haciendo el recortado del pescado para que se pueda ya hacer, puede ir el churrito para la mesa y sobre todo para el consumo de todos los trujillanos en este punto. Bien, Arturo, gracias por la información. Ahí estamos viendo que también el terminal pesquero de Trujillo se mueve bien. Hay gente que está yendo a hacer sus compras, hay bastante pescado, los precios parece que se mantienen, pero a medida que ya nos acerquemos mañana seguramente van a haber otros precios, así que de repente la gente puede ir asegurándose con su pescadito el día de hoy. 6.42, tenemos que irnos ahora hasta Arequipa.